Nuestra pastoral de la chapa, y agradezco una vez más vuestra presencia, pero quiero darle la bienvenida a una persona muy querida de Marvillas, como es Pepe Pernilla Calderón, que ha pasado en un momento muy malo, pero ya gracias a Dios te ha recogido. Gracias. También decirles a vosotros que esto es muy bonito, esto no se puede perder. Yo quiero dirigirme una vez más a los organismos competentes que no nos cuidan, que hace falta mucho apoyo, porque esto es muy bonito. Miren de mis abuelos, de mis padres, mis nietos los llevan a la pastoral, primero mis hijos. Y esto es bonito, y hay que luchar por ellos, y además de que hay que luchar por ellos, darle paso a la juventud. Hoy estáis con las mujeres muy guapas, estos grandes artistas de la guitarra, el gran artista de la cordeón. Aquí hay un pastor de los que llegamos andando a Oje, y sin más preámbulos vamos a dar comienzo a nuestro villancico, que el primero es, no vayan a cantar ustedes con nosotros, os vamos a invitar a cantar, porque todos, cuando yo haga la señal, cuando digamos, campane, a ver cómo hace, campane, triángulo, pande, cántalo. Muy bien, el año que viene una pastoral con ustedes. Esta alegría es que es muy fácil. Alegría, alegría, alegría. Eso es muy difícil. Tiene todo maré. Que va de feroz. ¡Mierda! ¡Ya! ¡Sí, la segunda! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 Ahora estamos, la noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. ¡Gracias! La noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. ¡Gracias! 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 ¡Ven a los ojos y en la casa de los chulos! ¡Ven a los ojos y en la casa de los chulos! ¡Ven a los ojos y en la casa de los chulos! Gracias Seguidamente vamos a cantar Peñaseco muy bonito que se llama Suena la voz también lo voy a cantar Suena, suena, suena la voz Suena, suena ¡Ven a los ojos y en la casa! ¡Todo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!